que tal amigos como están espero se encuentren bien vamos a estar sacando una canción acá que lleva por nombre de alma corazón y vida es de los panchos trío de panchos el trío de panchos es de los panchos es una canción bien padre ayer estaba intentando sacarla y pues creo que más o menos ya lo tengo no a tal como la tocan ellos pues porque son guitarras y pues me tengo un buen de adornillos por ahí que no logro captar todavía pero pues para 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 que suene bien debemos de escucharla bien y pues prestarle demasiada atención yo lo voy a sacarla de una manera al rato se los voy a mostrar para que escuchen tenemos varios acordes lo interesante es como una escala cromática qué padre se escuchan esos acordes y bueno pues los que usamos durante la melodía estos eso los vamos a estar usando durante durante la parte en las que se canta así que no hay tanto problema no se sale de estos acordes es como un círculo que va siguiendo sale vamos a ver qué tal qué tal me quedo aún me quedo en esta parte más o menos por ahí aunque en esta parte le falta un adorno pero pues yo creo que la vida así porque no lo puedo captarle bien todavía o esta otra opción pero pues ahí la voy a estar checando no sé si alguno de ustedes la conoce la ha sacado y si sí pues estará bien chingón que la compartieran con nosotros para poder escuchar sus versiones algo más o menos por ahí bueno más o menos por ahí va ya sólo me faltaría la parte del final arreglarla y los acordes pues ya los tengo tal vez haga un video tutorial acerca de esta canción no sé qué opinan les gustaría hay una versión en cumbia me parece y igual está escuchando pero es demasiado ahora vamos a intentar sacarla en cumbia si sonaría algo diferente pero vamos a intentar cambiarle algunas cosas y y y y y ¡Suscríbete! Más o menos por ahí, vamos a ver que tal quedan por acá ¡Suscríbete!